Muy buenos días Nayeli, feliz de estar de regreso y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, acercándose ya casi el fin de semana. Y acompaño un breve punto del pronóstico del tiempo. La temperatura para esta jornada, 34 grados centígrados. Pues continúa el ambiente caluroso, aunque un cielo con escasa nubosidad, el porcentaje de lluvia bastante bajo en un 10%, la humedad relativa en un 57%. Y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 22, a los 23 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros.